El Festival Habana Clásica continúa hasta el próximo 3 de diciembre. Este lunes coincidió con el cierre de la Semana de la Cultura Italiana en Cuba, un evento que presentó al Trío Chagall. Habana Clásica trae para todos los amantes de la música presentaciones en salas de conciertos y en barrios de la capital. Para las próximas jornadas se reservan conciertos en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, el Oratorio San Felipe Neri y la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís. Artistas de Cuba y el mundo inspiran a nuestro país con la música clásica por estos días.